Sin una ilusión, sin un corazón, ya sin fe, sin creer, me encontraba yo. Tú has venido a cambiar mi dolor por un mundo de amor. Hoy vuelvo a escuchar ángeles cantar y contigo me han traído la felicidad. Tú has venido a cambiar mi dolor por un mundo de amor. Se me fue quien tanto amé, no me tuvo compasión, me dejó, no le importó. No cumplió lo que me prometió, sin una ilusión, sin un corazón, ya sin fe, sin creer, me encontraba yo. Tú has venido a cambiar mi dolor por un mundo de amor. Se me fue quien tanto amé, no me tuvo compasión, me dejó, no le importó. No cumplió lo que me prometió. Hoy vuelvo a escuchar ángeles cantar y contigo me han traído la felicidad. Tú has venido a cambiar mi dolor por un mundo de amor. Tú has venido a cambiar mi dolor por un mundo de amor.